Estamos aquí en el Congreso Internacional de Medicina y Rehabilitación, estamos en Cartagena de Indias. Llevamos ya nuestro segundo día de congreso en el que hemos hablado ya de sueño y hemos hablado un poco de sistema nervioso autónomo. Y ahora están las compañeras hablando de la ponencia sobre lo que es NESA, el sistema de neuromodulación invasiva. Muchísima gente, gente de todas partes del mundo. Hay muchísima tecnología y nos han acompañado personas de todo tipo. Tenemos un proyecto con el West Coast. Mucha información aquí para compartir con la gente, estoy agradecido de estar aquí en la conferencia. Súper bien, genial, mucha acogida de las personas, han llegado muchos, muchos a preguntar. Hoy hemos tenido muchos eventos hoy, así que estamos encantados. La verdad que ha sido un evento espectacular con gente de todo el mundo, compañeros de todo el mundo, con compañeros sin marcas también que están apostando mucho por la tecnología. Y NESA pues representando con un stand como veis que está siendo enorme y sin parar de ver gente. Así que os esperamos disfrutar y seguiremos ampliando mucho toda la modulación NESA a través del mundo. Nos vemos.